Si hay algo que forma parte de la agenda del debate popular, ¿cómo le buscamos solución? No el que, el que todo el mundo lo comprende. ¿Cómo le buscamos solución? A continuar mejorando todos los días el nivel de desabastecimiento que hoy está presente en la población, que ya tiene un reflejo palpable, reiterado. Por ejemplo, en la canasta familiar norma, en los niveles de inflación interanual, que si bien es cierto han tenido un decrecimiento con relación, ligero decrecimiento con relación al mismo periodo del año anterior, hoy todavía es de dos dígitos. Y el informe, aunque no lo dice, yo lo quiero ratificar. Ese contexto, el impacto más directo que tiene es la pérdida de la capacidad de compra de las pensiones y los salarios. Debemos recordar que en Cuba hay un millón setecientos mil pensionados y jubilados. Y donde, si bien es cierto el salario empresarial medio del país está en cinco mil novecientos pesos, crece apenas unos mil pesos, todavía resuelta insuficiente ante el fenómeno de los precios. seguir convocando a nuestro pueblo a que ese ejercicio de resistencia no solo sea pasivo, sino que sea de movilización para desde los recursos escasísimos que hoy tenemos, continuar movilizando todo lo que aporte reservas de eficiencia para transformar estas problemáticas. Uno siente a veces, cuando habla con la gente, la tensión, la tensión, todavía ha estado, casi no hemos acostumbrado a no poder cumplir con la canasta familiar nomada de las personas. Tenemos atrasos sustantivos en un grupo de provincia de ellas y todo eso hay cosas que se pueden lograr con el esfuerzo que podamos lograr de verdad en la movilización de los colectivos de trabajadores. ¡Gracias!